¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección, ustedes saben que estamos en la última lección Sergio, la lección número 13, por la gracia de Dios pudimos terminar el trimestre de escuela sabática, aunque estuviera un poquito de turbulencia, aunque tuvimos dificultades, Dios nos acompañó y tenemos la certeza y la seguridad de que Dios ha estado con nosotros hasta hoy en día, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje, el tema de esta semana Sergio. El versículo de memoria se encuentra en primera de Corintios 2, 9 y dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman Sergio. En esta semana nosotros estamos concluyendo nuestro repaso de la lección y dice, ¿cuál es el destino de los muertos Sergio? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este día? Es interesante porque vemos aquí la historia de esta persona que vivió hace algún tiempo y será de prepararse, pero el destino de los muertos es el rey, bueno no de todos verdad, pero como estamos hablando de nosotros, de los que creemos en Dios, el destino de los muertos es la eternidad. Resucitar, cuando Cristo venga, dice la vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz, a la luz de la cruz nada tiene sentido salvo la vida eterna. Y nosotros podemos ver a través de la historia, a través de la palabra de Dios, que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vano sería nuestra fe y vano sería nuestro evangelio. Y nosotros predicamos, como decía el apóstol Pedro, a Cristo y al Cristo crucificado, ¿verdad? Y nosotros vemos que el destino de los muertos no solamente es que tú pases al descanso y descanses en un montón de tierras, sino tenemos la esperanza, la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces hoy que estamos viviendo en esta circunstancia, Sergio, que muchas personas han perdido a seres queridos, que muchas personas han pasado al descanso, posiblemente si ellos no conocieron de la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, descansaron y descansaron sin una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Pero el evangelio dice que es buenas nuevas, y las buenas nuevas es que tú puedes tener una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Sí, y eso me da alegría saber que en el Antiguo Testamento está plagado de promesas acerca de la resurrección, y eso es algo que nos debe de mantener bien puesta en Cristo Jesús, que aunque hayamos perdido a algún ser querido, aunque estemos pasando por una enfermedad, tenemos la promesa de que algún día todo esto será pasajero. Sí, nos dice que aunque el Nuevo Testamento está repleto de promesas, dice, de vida eterna, dice, porque sólo lo eterno garantiza la restitución. ¿Y quién es eterno, Sergio? Solamente Dios. Solamente Dios. Y Él es el que te garantiza una restitución, es el que te garantiza tener una vida nueva, dice, nosotros hemos aprendido durante este trimestre acerca de la educación. Nosotros deberíamos de enfocarnos y educarnos bajo la palabra de Dios, Sergio, en que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna, en que no importa que perdiste a un ser querido, cuando tú tienes esa esperanza de vida eterna, cuando tú buscas de Dios y aprendes del Señor, como en este trimestre hablamos acerca de la educación, y aprendes a caminar con Él, a tener un diario, vivir con Él, van a venir cosas, pero tu esperanza siempre va a estar allí, como dices tú, Sergio, firme en el Señor. Me llamó la atención que dice, sólo la eternidad puede equilibrar todas las cosas, y mucho más porque el infinito es más que lo finito, y siempre, infinitamente. Entonces, nosotros podemos pasar días tristes, dificultades, pero lo que nos espera en el cielo, yo creo que no va a ser comparado con lo que estamos pasando. Como dice en el versículo, ¿verdad? Que cosa que ojo no vio ni oído Dios, ni a subir en pensamientos de hombre, son las cosas que Dios tiene preparada. Y no la tiene preparada nada más para ti, para mí, Sergio, la tiene preparada para todos aquellos que le aman. Ahora, aquí en este día viene una pregunta, dice, ¿qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia a lo que suceda después de la muerte? Muchas personas piensan que una vez que uno descansa, ahí se acabó, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos una esperanza, dice, porque, vuelvo a repetir, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no tendríamos esa esperanza que hoy tenemos, Sergio. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos decir a esas personas que hay todavía después de la muerte una oportunidad de vida? ¿Cómo nosotros podríamos acercar a esas personas a que busquen de la palabra de Dios, aquellos que conozcan esa esperanza que Sergio tiene, la esperanza que nosotros tenemos como cristianos? Es algo que no solamente es para nosotros, porque dice San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, amó a cada uno de los amigos que nos están siguiendo en esta ocasión, a cada una de esas personas que tienen oportunidad de acercarse a Dios. Y por eso es que estamos hablando acerca de este trimestre de la educación, porque esto es ir conociendo, es educarnos, es constantemente ir aprendiendo algo nuevo que encontramos en la palabra de Dios. Y conocer de la palabra de Dios, Sergio, es vital para nuestra vida eterna. O sea, ¿cómo podemos nosotros transmitir algo a alguien, algo de la palabra de Dios, si nosotros mismos no lo hemos experimentado o leído dentro de la palabra de Dios? O ¿cómo puedes tú darle esperanza a alguna persona cuando tú vives sin Dios y sin esperanza? Tendremos que primero educarnos a los pies de Cristo, tenemos que primero escudriñar, dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Una existencia nueva, Sergio. ¿Quién no ha pensado, cuando nosotros pasamos por dolor, por enfermedad, por tristeza, ¿quién de nosotros no imagina esas palabras que las encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21? Versículo 4. Ajá, versículo 4, exactamente. Dicen, juzgará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasadas, y eso es lo que yo creo que a mí personalmente me llama de alegría al saber que aún los seres queridos que han fallecido, que los he dejado de ver, por la gracia de Dios, algún día, por esta promesa que encontramos en Apocalipsis 21, puede ser que los pueda volver yo a ver. Y digo puede ser porque tiene que ver mucho de tu relación con Dios, porque... Y de la decisión de Dios. Y de la decisión de Dios, y de Dios también, porque sabemos que todo eso es una dádiva de parte de Dios. Esta lección nos lleva a nosotros a aplicarla hoy en día, Sergio. Porque muchas personas han perdido seres queridos bajo esta situación en la que hemos vivido los últimos meses. Porque hay muchas personas que pasaron al descanso, pero la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21, 4. Cuando tú pierdes una persona, tú te sientes confortable cuando otra persona viene y te da el pésame, o te muestra sus condolencias por la pérdida que tú has tenido. Pero tú no puedes comparar el hecho de que una persona venga a conjugar tus lágrimas a que lo haga Dios. La palabra de Dios dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Posiblemente nosotros no tenemos esas palabras de condolencia, pero la palabra de Dios nos dice, es Dios el que enjuga tus lágrimas, es Dios el que te da ese consuelo, es Dios el que te da la fuerza para poder salir adelante de la situación que tú estás viviendo. Y nos conforta a nosotros, como dices tú Sergio, no sabemos lo que ha de pasar el día de mañana, pero cuando es Dios el que está a tu lado, venga lo que venga, tú puedes salir victorioso, porque Él es el que está contigo en todos los momentos. Él es el que te abraza en esos momentos de dolor, Él es el que te abraza en esos momentos. Cuando tú estás sufriendo, es Dios el que tiene cuidado de ti. Sí, y eso nos lleva a decir que debemos estar preparados, porque nos dice en 2 Pedro 3, 10 al 13, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que estar? Preparados. No sé si te pasó en a mí que cuando estábamos en nuestras aulas de clase, de repente el maestro nos decía, tal día tenemos examen. ¿Y qué pasaba con nosotros? Teníamos que estar preparados durante todo ese tiempo para cuando llegara este momento que dijera el maestro. Tenemos examen. Pero acuérdate, Sergio, que habemos dos tipos de alumnos. Unos alumnos que se preparan y otros alumnos que no nos preparamos, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué tipo de alumno eres tú? ¿Estás preparándote para recibir al maestro? Por si algún día se te amado, descanso. Sí, estás preparado para poder pasar tu examen o dejas nada más todas las cosas a lo que se van. Nos dice la lección aquí, la clave para todos nosotros ahora es mantener la fe, confiar en las promesas de Dios, vivir de acuerdo con la luz que tenemos y perseverar hasta el final. Y lo bueno es que todo esto lo podemos hacer, Sergio, cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Entonces deberíamos de esforzarnos. Dice que nosotros vamos a tener una escuela en el más allá. ¿Cómo está eso, Sergio? Una escuela en el más allá. Porque no vamos a dejar de aprender. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías? Que dice que de sábado en sábado, de mes en mes. De sábado en sábado vendrá toda carne a dorar. Así es que nosotros no podemos decir que el sábado va a terminar en esta tierra, Sergio. Entonces, ¿qué nos estás diciendo en la lección? Que vamos a tener una escuela donde aprender. Dice, aun cuando Cristo venga por su pueblo, que nuestra esperanza es poder estar ahí con él en esa escuela. Dice que vamos a seguir aprendiendo del gran maestro. Y más allá de las promesas que nos ofrece Jesús, esas promesas pueden ser una realidad en tu vida, Sergio. Sí, me llamó la atención porque aquí en una parte de este día dice, dice, Cristo vino a deshacer todo eso y restaurar la tierra a lo que Dios originalmente había querido, que fuera antes de que entrara el pecado. De hecho, sería mejor porque en medio de todas esas glorias siempre podemos ver las cicatrices en las manos y en los pies de Jesús. Le costó nuestra redención. Entonces, es interesante de que nunca vamos a aprender porque llegaremos a preguntarle, Señor, ¿y por qué tienen esas cicatrices en las manos y en los pies? Y Él nos va a decir, pues, que tuve que ir por ustedes, redimirlos, porque esa era la paga del rescate que tenía que ser por ustedes. Sí, nos dice que cuando estemos ahí en la escuela, dice que se correrá el velo, dice, nosotros podremos ver las bellezas y las vislumbres de la gloria de Dios, dice, y no solamente las podremos ver, sino podremos ser partícipes de ella. Lo que nos dice la lección acá es que nosotros, aun cuando estemos en el cielo, Sergio, vamos a seguir en esa escuela, pero ya no vamos a tener la oportunidad solamente de verlo en una teoría, de conocerlo a lo que habíamos dicho. Vamos a ver en forma práctica, vamos a estar con el Maestro, que eso debería de ser el motor que nos haga persistir en las cosas de Dios. Porque muchas veces hablamos y pensamos que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, las cosas todas se van a cambiar para bien. Pero la vida del cristiano es estar ahí día, 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 solamente por hoy, por hoy, por hoy, Señor, ayúdame a mantenerme, ayúdame a estar en comunión contigo. Pero al fin y al cabo la lección nos dice que lo que Dios tiene preparado para los que le aman son cosas que ni siquiera han subido en pensamiento de hombre. Así es que no podemos imaginarnos lo grande y lo maravilloso que es estar allá con el Maestro. Y eso nos va a llevar al Gran Maestro. Wow, al Gran Maestro. No sé si algún día tú que nos estás mirando te has imaginado el que ha de ser estar con Cristo. Estar con Él, poder platicar, poder... No sé, a veces quisieron tener tantas preguntas que no sé si las podríamos hacer en el cielo. Pero aquí el Maestro quiere hacernos. Dice, ¿cómo hemos visto durante todo este trimestre un aspecto central del ministerio de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuál fue? El ser nuestro Maestro. El enseñar. El enseñarnos. Por eso estamos hablando acerca de la educación. Sí, nosotros vemos que el ministerio de Jesús se basó en dos cosas, Sergio, que era enseñar y sanar. De hecho, el ministerio que él tuvo fue, se le dice, el Gran Maestro porque fue más maestro que predicador, ¿verdad? Nosotros vemos que solamente predicó dos sermones, pero todo el tiempo que él estuvo en el ministerio trataba de enseñar, trataba de enseñar de diferentes maneras y de diferentes cosas. Dice aquí la lección que él enseñaba verdades de sí mismo. Hablaba sobre el Padre, hablaba sobre la salvación y sobre la esperanza venidera. ¿Qué era lo que se concentraba para dejar a los discípulos preparados para la misión que tendrían que cumplir? Sí, me llama la atención que dice que cuanto más aprendamos nosotros los hombres acerca de Dios, tanto más admirable o podremos admirar su carácter. Cómo Dios, no sé, son cosas que quizás no en mí nosotros no vamos a poder comprender aquí en este mundo. De cómo Dios siendo, Jesús siendo Dios, se despojó de todo eso para venir a rescatar a un pobre ser como yo y a través de su vida yo poder tener, alcanzar esa vida eterna. Hemos estado hablando acerca de la educación, Sergio, y nosotros tenemos al Gran Maestro por excelencia y lo tenemos que creer así, lo tenemos que ver de esa forma. Cuando tú vas a la palabra de Dios, cualquiera de los evangelios que tú abras te va a enseñar a un Jesús enseñándote, repitiéndote las cosas que ya se habían repetido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros dentro de nuestra pecaminosidad, nosotros tendemos a alejarnos de Dios. Dios nos habla de una forma y ahorita parece que escuchamos, pero mañana ya se nos olvidó y otra vez Dios muestra su amor y su misericordia para con nosotros y nos los vuelve a repetir, Sergio. La semana pasada estábamos hablando acerca del sábado, ahora esta semana estamos hablando acerca de esa escuela, de esa esperanza de vida que nosotros tenemos en él. No sé cuántas veces nosotros necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos dé la misma lección y muchas veces hay lecciones que nos duelen, hay lecciones que tenemos que pasar con dolor. Pero aprendemos de ellas, pero a veces no es necesario que nosotros suframos. Yo creo que Dios no era el plan que nosotros suframos, pero muchas de las veces Él nos lo permite porque somos nosotros tercos. Y a causa de eso tenemos nosotros que aprender, que ser mejores, pero... Pero no es que Dios lo permita, Sergio, sino es el resultado de nuestras propias elecciones que nosotros hacemos. Pero afortunadamente nosotros tenemos esperanza de vida eterna, tenemos la esperanza de poder estar en aquel gran día con el Maestro de Maestros, poder escuchar de Él esas lecciones que tal vez ahorita solamente leemos en la Palabra de Dios. Pero cuando tú les escuchas del gran Maestro, ¿tú te has puesto a pensar cuán glorioso será ese día? A veces no, porque no nos puede caer en la mente, pero me llama la atención. Dice, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecadores, pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. ¡Wow! Esas palabras yo creo que nos deben de llenar de la esperanza. De la esperanza, pero sobre todo de que hoy es tiempo de preparación, Sergio. De que hoy que estamos todavía en esta escuela, en la escuela que es la vida del cristiano, nosotros tenemos que aprender, tenemos que prepararnos, tenemos que agarrar esas lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque nuestra lección va más allá de tener una vida terrenal, sino tenemos una esperanza de vida eterna. La lección de este trimestre nos habló acerca de cómo educarnos. Hemos tocado a través del trimestre la importancia que tiene la educación dentro de nuestro hogar como padres, los errores que como padres hemos cometido, lo que nuestros hijos aprenden acerca de nosotros. Y ahora nosotros vemos cómo el Padre Celestial trata de enseñarnos para tener una vida correcta delante de Él, bajo su enseñanza, pero no solamente una vida eterna, sino una esperanza de vida eterna. A Sergio, la lección se ha terminado en este trimestre. No queremos despedirnos sin antes darle gracias a Dios, porque a pesar de la situación que vivimos este año, Dios ha estado con nosotros, ha puesto en nuestro corazón el espíritu de poder compartir su palabra con las personas que nos oyen semana tras semana, e incentivarlos a que estudien el folleto de escuela sabática. El Señor va a venir, es el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así como quizás por este tiempo que estás viendo este video, te estás preparando para recibir el año nuevo, yo creo que deberíamos estar preparados para ir a murar al cielo por la eternidad. Que si estamos preparando para el año nuevo, deberíamos estar listos, por si algún día el Señor nos llama al descanso y nosotros, ¿qué pasa? No estamos listos. Entonces te invito a que te prepares, no solamente para el año nuevo, sino que te prepares para estar con el gran Maestro por la eternidad. Yo creo que ese es mi deseo para ti. Y que sigamos en esa escuela, Sergio, que sigamos aprendiendo, que sigamos tratando de aprender del gran Maestro, que dejemos que sea el Señor el que nos eduque, el que nos eduque para la vida eterna. Así es que quédense con nosotros, acompáñennos nuevamente. Hay programación durante la semana. El lunes, Sergio, está a las 7.30, martes, Sergio. Aquí tenemos una capacitación virtual, si tú quieres ser parte de ella, eres bienvenido, mándanos tu petición y te la hacemos llegar. El miércoles. Tenemos grupos pequeños virtuales con Marcos Terrón. Es un programa, si tú no te has conectado, podemos que te conectes. Puedes interactuar. Estamos hablando acerca de la Biblia, de Jesús, y de cómo poder mejorar nuestra vida espiritual. Y el jueves nuevamente se encuentra, Sergio, a las 7.30 de la noche. El viernes, recepción del sábado. Y el sábado a las 10 de la mañana estamos con nuestro repaso de la lección. Durante semana ustedes pueden acompañarnos en el bosquejo de la lección de la semana. Así es que no hay pretexto para no estudiar. A pesar de que vienen los holidays o las fiestas o lo que el mundo celebra, ustedes estén en conexión con Cristo. Que Dios los bendiga y quédense con nosotros. Hasta luego. Feliz año.